César, ¿y me han dicho que ahora tú has montado una zapatería? Ay sí, mi hermano, yo me he hecho especialita en clavar zapatos y zapatillas de mujeres. Las mujeres a mí me alaban, esta provechón que tengo, ellas dicen que en el barrio soy el mejor zapatero. Ellas me llevan zapatos donde trabajo en la esquina y yo se los clavo bien, yo uso buena puntilla y yo se los clavo bien, yo uso buena puntilla. Zapato, zapato, a diario vivo clavando, porque esa es mi profesión y voy a morir clavando. Zapato, zapato, a diario vivo clavando, porque esa es mi profesión y voy a morir clavando. Yo le clavo los zapatos a la fea y la bonita, clavando no hay quien me gane, porque soy especialista, clavando no hay quien me gane, porque soy especialista. A más de oyentes a mujeres le clavo zapatos al día, cuando yo le hago el trabajo se van llenas de alegría. Zapato, 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 a diario vivo clavando, porque esa es mi profesión y voy a morir clavando. Una chica ayer me dijo, tú tienes buena cabeza, cuando tú clavas un zapato, lo haces con delicadeza, cuando tú clavas un zapato, lo haces con delicadeza. Yo tengo mi buen martillo, también tengo mi bigonia, traigan todos sus zapatos, que se los traigo a todas horas, traigan todos sus zapatos, que se los clavo a todas horas. Zapato, zapato, a diario vivo clavando, porque esa es mi profesión y voy a morir clavando. Zapato, 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 a diario vivo clavando, porque esa es mi profesión y voy a morir clavando. Zapato, zapato, a diario vivo clavando, porque esa es mi profesión y voy a morir clavando. Zapato, 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 a diario vivo clavando, porque esa es mi profesión y voy a morir clavando.